En cuanto a la educación, yo soy maestro de primaria. Veinticuatro años de servicio allá, no hay presencia del Estado. Mi escuela está declarada en emergencia hace tiempo por el INDECI. Está rajada de punta a punta. Lo que hoy se viene a ofrecer, me hubiese gustado que la señora Fujimori, en el 2017, cuando visitamos a su bancada, no solamente pidiendo el nombramiento de miles de maestros con más de 20, 25 años del contrato, que se les nombre, no solamente el pago de la deuda, sino que se declare a la educación como derecho constitucional, porque tenía la bancada mayoritaria en el Parlamento, porque las leyes se hacen allá, donde están estas curules. Entonces, creemos importante que la educación no puede ser un servicio. Acá no hay, edúcate si puedes, o cachoelear con la sanó, no puede ser un privilegio y una discriminación con la educación. Los niños no pueden seguir frustrándose. Los niños tienen talentos. Hay que descubrir los talentos. En las computadoras, hoy en un mundo virtualizado, lo que tenemos que gestar, que hay que implementar la currícula, no de arriba hacia abajo, poniendo ministros improvisados. Basta de puertas giratorias. Tenemos que implementar la educación desde el seno de la comunidad, desde el seno de los maestros, desde el seno de los niños, que hay que valorar a la escuela. Dos entidades de la sociedad que tiene que ir la familia con la escuela. Son entes indesligables en la sociedad. Que vuelvan los valores a la casa. Que no le mientan al país. Que no vuelvan a poner panemes mentirosos en las grandes ciudades. Que no le digan que le van a quitar sus cosas. Porque eso será quitar su mochila a los niños. Cuando yo pregunto a los niños, usted pregunte a los niños, cualquier ciudadano, cualquier compatriota, pregunte a ese niño que se va al colegio, y dígale, ¿la mochila que llevas puesta te dé el gobierno? ¿El zapato que llevas puesta te dé el gobierno? ¿La alimentación que llevas adentro te dé el gobierno? No. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Nuestra prioridad será la educación. Los jóvenes, al terminar la secundaria, tienen que tener la gran oportunidad de tener el ingreso libre a las universidades. Como derecho constitucional. Descubriremos capacidades. Descubriremos talentos. Pero primero, la educación. Segundo, la educación. Tercero, la educación. Los grandes desarrollos de los países se hacen con esta herramienta. La educación primero, porque antes que todo, el Perú. Gracias.